A ver se corta la llamada, me parece Ok, tenemos otra llamada Aló, sí, muy buenas noches Hola Aló, Anthony, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Con qué te va el gusto Carlos Bazzan de Zucchillo Hola, Carlos, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor Mira, yo creo que esto de creer o no creer es como cuando uno quiere creer en Dios Mientras más te acerques, más lo vas a sentir Y lo que pienso en esto de las cosas sobrenaturales Yo he tenido una experiencia, y también mi familia Me parece que hay una vibración ahí que nos acerca A ver, cuéntanos, ¿qué pasó con tu familia, contigo? Bueno, te voy a contar conmigo Una noche, yo, bueno, medito Estoy en esto de la vida espiritual Ah, qué bien Y una noche estuve, yo hago ejercicio de mercada Bueno, juego con las energías Y una noche estuve meditando Y en eso mi cuerpo empezó a vibrar, ¿no? Y a escuchar como que si fuera el sonido de una nave Y mi cuerpo empezó a girar, ¿no? Girar, girar, girar Pero tú sabes que eso es en el éter, ¿no? Claro, claro En el astral, claro Y en eso, yo he visto al costado de mi cama Una persona, o sea, era un... ¿Qué te digo? Un... ¿Has visto los extraterrestres? Los ojitos jalados, la naricita chiquita Ya, ya, los famosos grises No, pero era azul completamente Era un azul intenso Azul, azul Yo lo miré No me asusté No me dio miedo absolutamente Ya Y lo miré, ¿no? Lo miré, miré los hombres Los hombres eran chiquiturgados Casi no... Tenía cuello Ya Y se me puso a mis pies Y como empecé de taparme, ¿no? Entonces dije, no, algo me está haciendo Entonces, como que he reaccionado Sí Y yo tengo... A veces tengo experiencias astrales Y yo lo he seguido ¿Tú lo has seguido? Sí Ya Lo he seguido, ¿no? Ya Y en eso yo, pensando que este se está yendo al cuarto de mis sobrinos Y lo he querido seguir Pero bueno, ya desapareció Y este... Te cuento que esas experiencias, bueno, no es la única, ¿no? O sea, hay varias experiencias que serían largos Pero como te digo, esto uno a uno La única forma de saber si es que esto sucede o no sucede Es viviéndolo Eso es... No hay otra, ¿no? Ah, sí, eso es, Carlos Te he hecho una gran verdad Tú sabes que este programa trata el tema de los fenómenos misteriosos, etcétera Y yo siempre digo, ¿no? La experiencia paranormal, por tratar de decir una frase que englobe todos los fenómenos Es una experiencia muy personalísima Es irrepetible Yo... Que yo he sentido, que yo he pasado Es intransferible, ¿no? Es una cosa así Bueno, muchas gracias por llamarnos, Carlos Tenemos otra llamada Aló, sí, buenas noches Buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con el señor Agustín Agustín, ¿de dónde nos llamas? De San Martín de Porras Cuéntanos, Agustín Bueno, yo lo he venido escuchando ya seguido como dos o tres semanas Ah, ok Y siempre quería opinar o aportar Sí Y yo soy de las personas que consideran que la mayoría de las personas que llaman Sí En realidad no tienen ningún sustento científico Ok Y eso hace con que las opiniones se generalicen Te voy a comentar que hay una pregunta bien interesante Sí, sí Que se plantea es, ¿cómo sabe uno lo que sabe? Ajá Y eso tiene dos maneras de responderse Primero, con pruebas Lo que aporta lo que es la ciencia Pruebas que no necesariamente uno los ve, los palpa Pero por indicios llega a aceptar, entre comillas, aceptar Que es lo más próximo a lo que ocurre Por ejemplo, cuando un investigador quiere demostrar que alguien mató a alguien No necesariamente el investigador lo vio Claro Pero con los indicios llega a decir que efectivamente tal persona fue el causante de la muerte Igual la ciencia practica eso Claro Entonces, mediante la prueba Ese es el camino de buenas maneras de saber lo que uno sabe Y las malas maneras de saber lo que uno sabe Son tres La tradición 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 Ya La autoridad Y la revelación La tradición Cuanto más antiguo algo ocurrió Y se transmite, se transmite Y uno pretende decir que es así las cosas Ajá Que es así las cosas Claro Cuando en el fondo El origen mismo fue una falsedad Ajá Por ejemplo, en el caso de De Que María subió a los cielos, etcétera Es una tradición Una tradición Religiosa Efectivamente Pero se convierte en una suerte de decir que es así son las cosas Claro Otro Otra mala manera de saber lo que se sabe Ajá Es la autoridad Ajá Cuando algunas personas Por su rango Deciden que así sean las cosas O la opinión de esa autoridad El resto que lo sigue Asume que esa es la verdad Ajá El ejemplo más claro, el Papa Que dice que sea así Entonces todo lo sigue Y lo otro Es la revelación Ajá Yo le escuché El señor Antonio Hace dos semanas creo Lo entrevistó usted Ajá Que se transmiten Vía Aspectos Digamos No lenguaje Sino Por pensamiento Claro ¿No es cierto? Y la revelación Esta es la hora en Radio Capital Gracias a Caja Trujillo Veinticinco años Creciendo contigo Nueve y treinta Nueve y treinta Caja Trujillo Entidad financiera Veinticinco años Creciendo contigo Y tu negocio Eh, Agustín Voy a apelar a tu capacidad De síntesis Para que en treinta segundos Me termines el pensamiento Sí, adelante Y quiero decirte Sí Que he venido siguiéndolo Ajá No hay ninguna Posibilidad científica De los comentarios que hacen Muy jóvenes Intentan explicar Que vieron una bola blanca Que se deprosó por acá Por allá Me gustaría que la ciencia Más bien Tenga espacio como el que usted tiene Pero lamentablemente No la tiene Y por eso estamos en un país Que cada vez menos capaz De poder resolver esos problemas Ok Entonces la ciencia Falta espacio en la prensa Gracias Gracias, Carlos Pero yo te comento una cosa, Agustín Estos temas, por ejemplo Que son controversiales ¿No es cierto? En principio Recibimos nosotros La llamada de la gente La opinión de la gente Y nosotros cuando nos centramos Un tema Siempre tratamos Como no de cruzar Esta información Que viene de la gente Que puede ser Parte de la tradición De la revelación O de los pensamientos Que vienen de las autoridades Como tú lo señalas Cruzarlo con información Con conocimiento De especialistas Ejemplo Nosotros hicimos un programa Acerca del tema De De estas presencias Que se sienten en los dormitorios Mucha gente llamaba al respecto Nosotros trajimos A un psicólogo ¿No es cierto? O con respecto a unos mitos Que habían con respecto A la historia del Perú Trajimos a una historia ahora ¿Cómo no? Con el fin de cruzar información Ahora Yo si discrepo contigo En el tema De lo que es Lo que la gente dice Porque lo que la gente dice ¿Cómo no? Puede darse Creencias de la gente Como dices Tu transmisión oral Ideas religiosas Preconcebidas Prejuicios Etcétera Todo lo que tú quieras Pero hay experiencias Mi querido amigo Que más allá Que sean de muchachos jóvenes De personas que tengan Sus 5 minutos de fama Yo te digo una cosa Tenemos nosotros En el blog De Viaja a otra dimensión Cerca de 8000 cartas Tenemos más de 4000 llamadas Descartando confusiones Gente que quiere Figuretear En radio Etcétera Hay un bagaje Información Que debe ser aprovechado Y yo creo ¿Cómo no? Que un proceso De investigación Científica Serio Tiene que incorporar ¿Cómo no? La opinión De la gente Si te digo yo A un presidente De la república Ex presidente De la república Luego se ha metido preso Este Entre otras cosas Por investigación penal Pero basada En testimonios ¿Y qué son testimonios? Son declaración De la gente Mucho de esto Mucho de lo que sea De las acusaciones Etcétera Que sea dentro De un proceso penal Se da por acusación De testigos Muchas veces se da eso Esto dentro De un proceso penal Y el proceso penal También es de cierta manera Un proceso científico Así que ¿Cómo no? No hay que desmerecer Ni ningunear La opinión de los oyentes Mi querido Agustín Ahora sí Que venga la noticia Estas son las noticias Que todo el mundo comenta